Reddit me pregunta, soy la hija de un multimillonario, pregúntame lo que quieras, no quiero dar demasiados detalles que revelen el trabajo de mi padre, pero vamos a hacer esto. ¿Alguna vez le has dado dinero a alguien solo porque escuchaste de alguien o viste en un periódico algo que perdió su casa, o no tenía seguro médico para cubrir algún tratamiento costoso, o tal vez no tenía suficiente dinero para ir a la universidad? Una vez estaba en una tienda de comestibles y la mujer frente a mi no tenía suficiente para pagar, así que pagué por ellos y terminé hablando con ella por un tiempo y descubrí que su esposo había fallecido y que ella tenía tres hijos pequeños, ella estaba trabajando en dos trabajos para llegar a fin de mes, obtuve su información y se lo conté a mi papá y él la contrató como secretaria de su asistente y le dio un seguro médico completo y se asegura de que esté en casa todos los días para recoger a sus hijos de la escuela, nunca estuve tan orgullosa de mi papá como al día que la contrató. ¿Ocultas el hecho de que tu padre es muy rico cuando conoces gente nueva o es simplemente imposible de esconder? Me imagino que la pregunta surgiría después de un tiempo, gracias por hacer este PR por cierto, no lo oculto pero tampoco lo digo, todo realmente depende de la conversación que estoy teniendo, si estoy hablando de películas favoritas con alguien, no saldrá tan rápido como si estuviéramos discutiendo lugares favoritos de vacaciones pasadas. ¿Cuál es la mayor cantidad de dinero que puedes gastar a la vez sin meterte en problemas? ¿Y qué tipo de auto manejas? Depende de en qué lo gaste, en la escuela secundaria, fui de compras y gasté cerca de 13.000 dólares y me metí en grandes problemas, pero también doné alrededor de 10.000 dólares a Nepal y no tuve ningún problema por eso, condujo un Land Rover 2015 que obtuve para graduarme. ¿Alguna vez te has sentido presionada para cumplir ciertas expectativas porque eres hija de tal y tal? Sí, todo el tiempo. ¿Qué es lo más extraño que ha hecho tu padre con su dinero? Compró una tienda de froyo, sin fines de lucro ni nada, simplemente le gustó y lo compró, mi madre no estaba contenta. Para que quede claro, tu padre no es Donald Trump, ¿verdad? Afortunadamente, no. ¿Alguna de tus amistades ha sido destruida por dinero o? No hasta la universidad. Fui a una prestigiosa escuela privada mientras crecía, así que todos tenían dinero, por lo que no era un gran aspecto en nuestras vidas en el sentido de que era común que todos tuvieran acceso a las mismas cosas. En la universidad, la gente descubrió que venía de una familia acomodada y que conduciría momentos incómodos, como personas que esperaban que yo pagara la cuenta en la cena o que era mi responsabilidad invitar a todos a nuestras casas de vacaciones para las vacaciones. En las vacaciones de primavera, definitivamente te sientes utilizado por ciertas personas y solo tienes que cortarlas. Siendo un hombre de negocios rico y ocupado, ¿tu padre ha estado para ti? ¿Tienes una buena relación con él? Se propuso estar en casa todas las noches para cenar. A veces se iba y volvía a trabajar justo después, pero esos momentos eran muy especiales para mí. También se acordaba siempre de todos mis eventos, como si tuviera un juego de la croce, me preguntaba sobre eso esa noche. Cuando era muy pequeña, él me despertaba cuando llegaba a casa, se aseguraba de que estuviera realmente despierta. Luego me decía que me amaba y me acostaba de nuevo. Pequeñas cosas que siempre me hacían sentir que me amaba y todo para asegurarme de que estaba bien. ¿Cuánto pagas por calcetines? ¿Tratas de combinarlos con atuendos? ¿Incluso usas calcetines? Me pongo calcetines cuando hago ejercicio y los compro en tarjet. ¿Creo que son 6 dólares? ¿Con qué frecuencia compras nuevos? ¿Quizás cada 4 meses? Ni idea. ¿Ser parte de una familia rica cambia tu forma de pensar sobre los calcetines? Creo que es una ventaja ser una persona a la que no le importan los calcetines en general. ¿Qué tan grande es la casa en la que creciste? ¿Cuántos autos tienen tus padres? ¿Yet privado? ¿Tienes amigos famosos? ¿Cuál es tu opinión sobre Paris Hilton y los Kardashians? Crecí en una casa grande. 8 dormitorios, casa de piscina, piscinas interiores y el aire libre, todo eso. Mi papá tiene 4 autos y mi mamá tiene 2. Sí, tenemos un jet que mi padre usa principalmente para negocios. Depende de quién creas que es famoso. Mi papá conoce a más personas famosas que yo. Creo que los Kardashians son brillantes. Tomaron 15 minutos de fama y construyeron un imperio. No me gusta juzgar a las personas con demasiada dureza porque uno no las conoce personalmente. Si conociera a los Hilton o Kardashian si no fueran agradables, tendría más opiniones. Por ahora, todos están riendo de camino al banco. ¿Qué autos tienen? El auto principal de mi padre es Porsche Roadster. El auto de mamá es un vagón G. ¿Eres religiosa o espiritual? ¿Cuál es tu aroma favorito para el jabón? No soy religiosa. Mi mamá usa un perfume llamado Bomba de Flores y lo amo principalmente porque la amo. ¿Qué tan presentes estuvieron tus padres en tu vida al crecer? Me imagino que deben haber estado muy ocupados construyendo su negocio. Mi papá estaba ocupado pero siempre llegaba a casa para cenar. Pero se perdía algunos eventos deportivos. Mi mamá ha estado ahí para todo. Eso es muy bueno. ¿Eres más cercana a tu madre entonces? Extremadamente. Ella es mi mejor amiga. Si tuvieras un personaje en un juego de lucha mortal y sucio al estilo de Mortal Kombat, ¿qué movimientos de lucha tendrías? Posición fetal y llorar. ¿Cuál es tu cosa favorita que tienes? El anillo de compromiso de mi abuela. Eso es bueno. ¿Y cuál es la cosa favorita que has comprado para ti? Brazaletes de amor. Primero, ¿qué tipo de educación financiera recibiste de tus padres? ¿Aprendiste a invertir mientras eras joven? ¿Tuviste que hacer tareas en caso de obtener una asignación? Segundo, ¿eres la beneficiaria de un fondo fiduciario? ¿O eres completamente financieramente independiente ahora? ¿Qué edad tienes? Tercero, ¿en la universidad recibiste un subsidio? ¿O tu padre esperaba que trabajaras y aprendieras a ganar tu propio dinero? Cuarto, ¿cuál es la actitud de su familia hacia la caridad? ¿Es algo en lo que participaste al crecer? Quinto, estoy seguro de que conoce el dicho de que la primera generación gana el dinero, la segunda generación lo gasta y la tercera lo pierde. ¿Qué generación eres? ¿Has pensado mucho en cómo quieres criar a tus hijos para que no tengan mocosos malcriados? Aprendí sobre inversiones gracias al contador familiar y solo escuché a mi papá hablar con la gente. Soy beneficiaria y tengo 23 años. Obtuve un subsidio. Estamos muy involucrados en organizaciones benéficas. Soy la segunda. Solo quiero criar a mis hijos para que sean buenas personas. Esperemos que quieran ayudar a las personas por su cuenta. ¿Qué cosa pueden comprar o hacer los ricos que los pobres desconocen? A mi papá le encanta que los chefs de sus restaurantes favoritos vengan a nuestra casa y cocinen. Puedes obtener literalmente cualquiera de tus comidas favoritas hechas para ti. Me encanta. ¿Qué tan grande es tu armario? Además, ¿qué es lo que más ha gastado personalmente en alcohol o drogas en una noche? Bastante enorme. Gasté 7000 en una noche fuera de casa una vez. ¿El dinero ha tenido un efecto negativo en tu vida amorosa? He salido con algunos imbéciles que me han usado para relacionarse con mi papá, pero ahora estoy en una relación muy feliz con alguien a quien no podría importarle menos. Ok, entonces, ¿cuántos mensajes recibes de personas pidiendo dinero? Creo que 20. ¿Estás buena? Es honesta. Me han dicho. Pero, todo es subjetivo. No soy rico, pero siento que se me haría más difícil de conectarme con personas que no tienen el mismo nivel socioeconómico, simplemente porque siempre tengo dudas persistentes sobre sus intenciones. ¿Confías en las personas hasta que te den una razón para no hacerlo? Soy una persona que confía, así que generalmente espero que la gente me dé una razón para dejar de confiar en ellos. Honestamente, ser amigo mío no tiene tantas ventajas como la gente piensa. La gente se da cuenta rápidamente de eso. Wow, llegaste hasta aquí. Gracias por entonarte con Radio TV. Si el video te gustó, deja tu like y suscríbete para ver más contenido de Reddit. Hasta la próxima.